¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y gracias por estar aquí otro viernes más. En un momento más llega por aquí Julio Gaitán. Si en un minuto todavía no está por aquí Julio, bueno, pues entonces yo empiezo a aventar el rollo. Traigo muchas cosas interesantes. De por sí es una cultura interesante, que sea prehispánica, que todavía exista, que esté viva, pero más allá de eso me encontré una parte, ¿cómo te diré? Espiritual, paranormal, que no esperaba. Y entonces creo que esa les va a encantar, pero lo estoy dejando un poquito para la mitad o para el final, para cerrar con broche de oro, ¿no? Primero vamos a hablar de la parte, digamos, la parte de la teoría, ¿no? De la cultura, de los antecedentes. Y después ya me aviento la parte, miren, ahí viene Julio, vamos a dar la entrada. Y luego me aviento la parte espiritual y paranormal. Estamos hablando de los yaquis o la cultura yaquile. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, te escucho muy bien. Entonces, pues, bienvenido. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los yaquis, la cultura yaqui, el pueblo yaqui, ¿verdad? O los indios yaqui, como ustedes lo hayan escuchado. La cultura yaqui dice, este, los yaquis o yo-eme, con y, como yo-eme, yo-eme, dice, como se llaman ellos mismos, son un pueblo indígena originario del noroeste de México, específicamente del estado de Sonora, que es uno de los estados más grandes. Creo que, no sé si es el segundo o el tercer estado más grande de la República Mexicana. Es decir, sus raíces se remontan a miles de años atrás. El problema es de que, como no hay registros escritos y no se ha estudiado, a lo mejor, tanto como se debería, nadie sabe qué tan antiguos son. Se sabe que es un pueblo prehispánico y que habitan desde hace, desde muchos siglos antes de los españoles. Pero el problema es, ¿cuántos siglos, no? Serán cuatro siglos, que serían cuatrocientos años, serán diez siglos, que serían mil años, no lo sabemos, ¿no? Nada más que son prehispánicos y que, pues, ellos están, digamos que es uno de los enlaces, hablando de gente, de pueblo, es uno de los enlaces de lo que hoy es México con Estados Unidos. Entonces, antes no existía esa división, ¿no? Por allá del río Bravo, que ahora tenemos la división política. Entonces, este, son uno de los pueblos que están en el norte de México, pero que seguramente tenían mucho que ver también con el sur de Estados Unidos, ¿no? Este, y dice que tenían creencias espirituales, como todos los pueblos prehispánicos, ¿no? De que el hermano Sol, la hermana Agua, ¿no? La madre tierra, todo eso. Este, cuando vino la conquista española, dice que, pues, ellos se resistieron. Este, porque, pues, tenían sus tierras, como todos, pelearon por ahí un poquito, les quitaron algunas tierras, sobrevivieron. Después que terminó la colonia española acá en México, pues, y luego, este, digamos, se fueron, entre comillas, este, los españoles. Bueno, sabemos que, la verdad, la mayoría físicamente se quedaron, ¿no? Pero se fue el dominio español, pero luego llegó el dominio mexicano, ¿no? Y entonces, pues, este, el gobierno federal, este, se puso a tratar de quitarles también algunas, este, tierras. Y, y bueno, pues, siempre han luchado, ¿no? Por tratar de mantener, este, sus, sus tierras para, para su gente. Les han quitado parte, pero ahí andan. Y dicen que hubo una guerra del yaqui, que así se le llamó, que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este, dice, los yaquis libraron una de las guerras más largas de su historia contra el gobierno federal, o sea, el gobierno de México, ¿no? Dice, esta lucha fue marcada por la violencia, y me llama la atención que usen esta palabra, dice, y la deportación de miles de yaquis. Y tú dices, a ver, espérame, ¿cómo que deportación, no? Normalmente estamos acostumbrados a escuchar eso cuando Estados Unidos regresa latinoamericanos acá para el sur, pero, ¿cómo que deportación ya aquí, no? ¿A dónde los deportaron? Está medio, medio extraño por ahí. Este, ok. Bien. Dentro de, físicamente, se parecen a, a, a casi todos los pueblos del sur de Estados Unidos. Me llama la atención que, comparados los indígenas del norte, como, como estos yaquis, comparados con los indígenas del sur de México, los indígenas del sur, no todos, pero la mayoría, son de estatura, digamos, baja. Por ahí estamos hablando, digamos, de unos 60, un metro con 60 centímetros de estatura, o a veces menos. Y, y los indios yaqui, ¿no? Son más altos, incluso, incluso las mujeres, ¿sí? Y digamos que las mujeres son, pues, son como la gente normal de acá de México, ¿no? Las mujeres miden, a lo mejor, entre unos 60 y unos 70 de estatura, y los hombres, pues, este, aunque hay de todos, claro, ¿no? Hay unos más altos, hay otros más chaparritos, pero, digamos que las mujeres están entre unos 60, unos 65 el promedio, y los hombres están entre el 1,70, unos 75 metros de altura, ¿no? Entonces, en comparación con los del sur, los nativos, sí es gente más alta. En la versión editada, les voy a poner por ahí unas imágenes para que vean a las mujeres con sus vestidos, con colores muy llamativos, y listo, ¿no? Igual que muchos pueblos del desierto, por allá en Arabia, en Oriente Medio, este, usan ropa holgada, supongo que de algodón, con muchos colores. Me imagino que para estar más frescos, ¿no? Nosotros pensaríamos de que, ah, no, si hace calor van a estar como en la playa, ¿no? Y casi en short y todo. Y, no, eso te refresca un rato, ¿no? Pero después no te la acabas con el sol directo en la piel. Entonces, su ropa es más bien, este, holgada para que dé sombra a la piel, pero que también permita, este, sudar a gusto y que llegue el aire, ¿no? Bueno. Ellos, este, tienen sus festividades. En cuanto a música, tienen muchas danzas, muchos bailes, incluyendo el famoso baile del venado, ¿no? Donde se ponen una cabeza de venado, a veces disecada, o a veces es una cabeza no real, sino tallada en madera, en una base para que se la pongan. Y, este, entonces, ese es uno de sus bailes también, que no es exclusivo, pero se comparte en toda la parte del norte y parte media de México, ese baile del venado. Y, este, ellos tocan con tambores, violines y guitarra. Entonces, es así como llama mucho la atención, ¿no? Ah, caray, ¿cómo que violín? Sí, quiero suponer que es una costumbre que se les quedó de cuando la conquista española, ¿no? La guitarra y el violín, y se fusionó con los tambores que ya tenían. Usan unos tambores que no sé cómo se llaman, pero imagínense una cazuela grandota, para los que viven en México, unas cazuelas donde se hace la birria de esos cazuelones grandototes, pero en la parte de abajo es como un huevo, ¿sí? Entonces, este, a eso le ponen una piel encima, supongo que de ganado, y la estiran, y ese es su tambor, y hace un sonido muy, muy grave. Una vez, creo que en algún concierto de una sinfónica, vi un instrumento parecido, este, a ese, ¿no? Entonces, de hecho, me llamó la atención porque es un tambor grande, no es un tambor personal, es un, claro, también tienen tambores más pequeños, pero ese es un tambor grande, que de hecho lo tocan entre siete personas, dándole golpe todos al mismo tiempo, marca como el ritmo, pum, 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 y luego se van metiendo otros sonidos, ¿no? Y otros, otros, este, tamborcitos ya más chiquitos. Entonces, sí me llamó la atención, si encuentro una imagen, también se las pongo. Bien, ¿qué comen o qué comían? Bueno, su dieta era maíz, frijol, calabaza y chile, y dice que uno de sus plantillos tradicionales se llama bacanora, el bacanora, que dicen que es una bebida alcohólica. Yo esa nunca la he probado, pero sí la he escuchado, el nombre bacanora, creo que hasta le pusieron ese nombre a una botella, como marca, o como genérico, así como el whisky, el brandy, creo que bacanora es un nombre conocido, ya los que toman mucho, ayúdenme y comenten, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los indios yaqui, este, en algún video que vi hace muchos días, estaba un descendiente de los yaquis, hablando español, obviamente, todavía tienen su lengua, ¿no?, pero hablan español y su idioma, que es una variación también del náhuatl, ¿no?, de los famosos raíces utoaztecas, y decía que ellos tenían como un código de honor. Tienen, tienen como, hay varios pueblos que viven relativamente cerca, les voy a dar el nombre de algunos, por aquí vienen, déjenme ver dónde estaba, por aquí, ahí está, dice, este, sus casas, dice, normalmente son construidas con carrizo y mezquite, que el mezquite es un árbol, carrizo es otro tipo, y dice que se encuentran en Sonora, en las siguientes localidades, uno, Loma de Huamuchil, dos, Loma de Bacum, Loma significa, este, pues un cerrito, ¿no?, como los Mount, allá en Estados Unidos, como los Mount Builders, este, entonces, Loma de Huamuchil, Loma de Bacum, Torim, Bicam, Otam, Rajum, Uiribis, y Belén, este último, llama mucho la atención, ¿no?, como que Belén, pues sí, quiero pensar que la influencia española, ¿no?, y la religión católica, este, le puso ese nombre, pero no sé si sea anterior, si es anterior al que vinieran los españoles, es muy interesante la coincidencia, y si no, seguramente, pues es lo que permeó, este, la, la educación española, ¿no?, entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, esos 8 lugares, si ustedes ven un mapa, mañana en la versión editada, les voy a poner aquí el mapa, este, buscan en Sonora, y, este, en Sonora, hay un río que se llama el río Yaqui, no sé si el río se llama así por el pueblo, o si el pueblo se llama así por el río, ¿ah?, pero ese río Yaqui, y riega, por decirlo así, una buena parte de Sonora, que mucha buena falta le hace, porque yo creo que es el estado más desértico de la República Mexicana, ¿no?, sobre todo por la extensión del desierto, que es muy grande, porque también tenemos desierto en lo que es, este, las Californias, la California del Sur y del Norte de México, y, este, pero el desierto de Sonora, pues yo creo que es el más, el más extenso, lo que tenemos, y, ¿qué más?, ¿qué más?, pues creo que es todo, este, hasta ahí, no sé si quieras comentar algo, Julio, antes de hablar de otras cositas, ¿te sabes alguna relación entre los Yaquis y algún pueblo por allá del sur de Estados Unidos?, ¿de casualidad?, ¿de casualidad?, que buscaban o estaban en ese tiempo en esas áreas que ahora son desérticas, pero que a lo mejor en tiempos antepasados, cuando eran este grupo de cazadores y recolectores, estas áreas no eran desiertos, sino más bien eran partes del mar y que ellos recorrieran las orillas de estos, de estos, sí, del mar, ¿no?, para, para poder pescar y, y, y a muchas otras actividades, ¿no?, para poder recolectar ese alimento esencial. Sí, sí, eso que dices es muy interesante, porque donde viven ahora es desierto, pero en el pasado, pues seguramente era diferente, y como dices tú, o era parte de, de, del mar, o, o, o costa, porque también hasta la fecha, todavía, además de comer otros animales, también comen pescado, unos del río, ¿no?, pero otros, pues ahí, Sonora está al lado del famoso golfo de Cortés, que es la parte de tierra, así como, como cuello de dinosaurio, ¿no?, que, que divide las Californias mexicanas, precisamente del estado de Sonora, y, pues recordemos que también hace como 10, 12 mil años, pues, estábamos en plena glaciación, ¿no?, entonces seguramente en esos tiempos tampoco era, era desierto, ¿no?, con el hielo ahí tan cerquitas, seguramente el clima era muy diferente. Este, Sí. después de la, de la glaciación, cuando todo se, se empezó a, a derretir todo ese hielo, es cuando estos pueblos empezaron, que yo, es lo que yo pienso, ¿no?, que empezaron a, a habitar estas zonas, porque, como en, como en Utah, está este, a lago salado, ¿no?, que hay una ciudad que está ahí, que es, a Salt Lake, Utah, que esto significa, que esto significa, el lago salado de, de Utah, entonces, hasta esa parte de aquí, del, del territorio que ahora es, de Estados Unidos, ahí, yo pienso y creo que, que, que había mar, ¿no?, porque si no, entonces, como, como, podía haber un, un lago salado, o que, en alguna, antigüedad, fue parte del mar, y, se volvió a llenar ese, ese vacío ahí, y, y ahora, pues, con las propiedades salinas, entonces, la, la, la geografía, y, y toda esta parte, es interesante, de comprender, de por qué estos pueblos, a lo mejor, cuando estuvieron ahí, en, recorriendo esas tierras, eh, sus antepasados, eran lugares más prósperos, pero al ser tierras, sagradas, o, para, para este tipo de pueblos, pues, ahí se quedaron, ¿no?, para, o sea, para no abandonar, sus, sus territorios, y, y, y todo lo que ya, que, que viene de, de historia, y que, la mejor, hasta, parte de, de, de algún tipo de profecía, puede ser, ¿no? Sí, les voy a dar un dato, que me quedé con la duda, si es cierto o no, el que esté interesado, pues, que investigue más, en la semana, tuve contacto con Rodrigo García, que ya ven que hace rato, que no nos visita por acá, pero dice que a ver si, próximamente, se conecta, en algún tema, él, él me dijo, que había una, un pueblo, relacionado, a los yaquis, que llegaba, hasta Canadá, y, me dio el nombre, que ahorita se los voy a decir, pero después, le pregunté a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, me dijo que no, que no había una relación directa, entonces, bueno, Rodrigo me dijo que sí, la inteligencia dice que no, este, la inteligencia, a veces no es tan inteligente, y a Rodrigo, pues, también se le pudo ver, este, brincado la cabra, ¿verdad? Entonces, este, si alguien quiere, si alguien tiene más información, que nos diga, ahí va, Rodrigo me dio el nombre, de, a lo mejor fue un error ortográfico, de los, atapascanos, que dije, ah, caray, que nunca había escuchado eso, cuando busqué, atapascanos, la inteligencia artificial, me dijo, no, son los pueblos, atabascanos, con B, en lugar de P, y dice que eso, son uno de los grupos indígenas, más grandes de América del Norte, y, entre, entre, que abarca, desde el Yukon, hasta el sur de Estados Unidos, y, algunos de los pueblos, que están relacionados, con estos atabascanos, son los siguientes, espero pronunciarlos bien, están los, eh, Chipewa, o Chipewayan, los, Slavi, y los Huichín, en el norte, en lo que es Canadá y Alaska, y, en el sur, en el sur del norte, lo que sería Estados Unidos, dice que están representados, por los Navajo, y los Apache, que esos son los más conocidos, así relacionados, con los atabascanos, dije, ah, bueno, esa palabra, atabascanos, no las conocía, ahora, los Navajo, y los Apache, este, ahorita no, no, en mi mente, no los tengo bien ubicados, en Estados Unidos, donde andaban, pero si son del sur de Estados Unidos, pues, el sur de Estados Unidos, es el norte de México, ¿no? Entonces, esos dos, en una de esas, a lo mejor, si no, descendían de, de seguro, se conocían, ¿no? Y se encontraban por compartir, a lo mejor, un mismo, un mismo espacio, a menos que, que me equivoque por aquí, sobre eso, no sé si, tengas algún comentario, Julio. Sí, mira, los Navajo, ellos, en este momento, la, la reserva Navajo, se encuentra, en lo que, son las cuatro esquinas, que estos Navajos fueron, más bien, vinieron, a pelearle, a los indios pueblo, a lo que, ahora son los Hopi, los Zuni, ellos vinieron, a pelear, ese territorio, porque ellos, reclamaron, que fueron los primeros, en haber llegado, a este territorio, de las cuatro esquinas, que, ahora, como lo, yo, de los Navajo, yo conozco un poco, no, 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 no he indagado, mucho en eso, y, así como dicen, si vinieran, de estos, pueblos, que, que provienen, de, del norte, de que, que vienen, desde ya, desde, desde Canadá, a lo mejor, puede ser algo, probable, porque su lengua, es muy, diferente, a las lenguas, de, de los nativos, que hablan, el, esta derivación, del, del náhuatl, no, que es el, el yuto azteca, sí, y, si, su, 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 lenguaje, es muy, es muy complejo, tiene una pronunciación, muy diferente, y que, si, estos grupos, de, de Navajos, y de los que, te, mencionaste aquí, ahorita, en lo, en lo que leíste, ellos, sí, pudieran ser, parte de, de las tribus, que, emigraron, hacia América, por medio, del este, del, 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 Beríngea, no, el estrecho de Berín, de Berín, que ahí fue, que a la mejor, ellos sí, de alguna forma, ellos sí, cruzaron por ahí, y, y muchas de las otras culturas, pues, vinieron desde el sur. así es, muy bien, bueno, pues, de ahí, fuera de ahí, voy a platicar una cosa, de los, de los, Jackie, pero, dándole la vuelta, a la tortilla, ¿no? ahora me voy a poner así, medio, medio espiritual, medio místico, sin querer, investigando de los, Jackie's, me enteré, que, me enteré de lo siguiente, hay, hay un personaje, muy conocido, entre todas las personas, que les gusta, investigar, una de tres cosas, o temas de misterio, o temas de, espiritualidad, este, entrarle al, a este, a los hongos, la ayahuasca, y todas esas cosas, y, por otro lado, a los que les gusta, como los temas de, psicología, de Estados Unidos, de los años, setentas, ochentas, y noventas, ¿no? que hicieron muchos experimentos locos, entonces, cualquier persona, que les gustan, estos tres temas, o alguno de ellos, y se ha metido mucho, hay un autor, que ya falleció, creo que hace muchos años, que se llama, Carlos Castañeda, ¿no? Bueno, creo, supuestamente es Carlos Castañeda, pero, pues, este, la palabra Castañeda, viene de Castañeda, ¿no? Apellido español, que yo sepa, a menos que sea portugués, y así, la historia rápida, si Julio sabe más, pues, ahorita que acabe, puede hablar con confianza, Carlos Castañeda, lo voy a pronunciar con ñ, este, parece ser que él era peruano, y era psicólogo, sociólogo, o algo así, y se fue a Estados Unidos, a hacer, no sé si una maestría, o un doctorado, este, y entonces, estando ahí en Estados Unidos, en California, si no me equivoco, se enteró precisamente, que Sonora, que está relativamente cerca de California, este, que por ahí, había, estaban los indios yaqui, y que había nahuales, y que ellos sabían mucho de plantas, entonces, como él se fue, a estudiar, las plantas normales, plantas curativas, pero también plantas alucinógenas, ya ven que en los 70's, 60's, 80's, se ponían bien locos con esas cosas, ¿no?, en lugar de agarrarlo por el lado espiritual, ya hemos platicado, ¿no?, que incluso los Beatles, y otras personas, venían acá, a buscar personalidades indígenas, para, para probar el viaje, ¿no?, entonces, este Carlos Castañeda, este, por medio de, de un amigo de él, un intermediario, que no mencionan el nombre, le dijo, sabes que yo conozco algunas personas, de la cultura yaqui, y, ahí hay personas que conocen muchas plantas, si quieres, este, vamos y te los presento, entonces, que Carlos dijo, sí, cómo no, entonces, se fue, como pagado, ¿no?, por parte de un estudio, no sé de qué universidad de California era, y entonces fue, y, y conoció a varios chamanes, este, y algunos nahuales, aparentemente, el chamán es como la persona, este, sabia, ¿no?, y los nahuales son los que supuestamente, o por lo menos la, la cultura popular dice que, este, pues son magos, ¿no?, también indígenas, pero que se pueden convertir en animales, ponemos entre comillas, eso de convertir, digo, porque hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no?, no porque sea o no sea, entonces, que él, se fue a conocer a varias personas, que sabían curar con plantas, empezó a tomar datos, de eso hizo su tesis, y, pues ya, ¿no?, se tituló, y luego empezó a vender libros, se hizo famoso, y, y después, este, dio vueltas, digamos, por todo el mundo, y al final, creo que murió de cáncer, en 1990 y tantos, ¿no?, esa es la historia corta, bueno, su primer libro, que se llama, y dicen que ese libro, prácticamente lo sacó de su tesis, Las enseñanzas de Don Juan, o algo así, alguna vez me lo prestaron, de hecho, creo que me lo prestó Rodrigo, para leerlo, Las enseñanzas de Don Juan, en ese libro, habla, supuestamente, de un chamán, Jackie, que conoció, y que, le enseñó, cómo usar varias plantas, y también, cómo hacer, viajes, ¿no?, viajes astrales, y conectarse, digamos, con el gran espíritu, y todo eso, y en base a eso, sacó su libro, y luego sacó un montón de libros, se hizo famoso, y supuestamente, se hizo rico, ¿no?, bueno, dicen, muchas personas, realmente creen, que sí existió, el famoso Don Juan, porque habla del chamán, Don Juan, ¿no?, las enseñanzas de Don Juan, pero, muchas personas, dicen que Don Juan, no existió, que es la, que fue inventado, y que a él, le atribuyó, muchos conocimientos, que aprendió, con muchas personas, o sea, lo que le enseñaron, varias personas, en la novela, él se lo atribuyó, a un solo sabio, ¿no?, pero que en realidad, fueron varios, y resulta, que hay varios videos, por ahí, de un chamán, Nahual, que se llama, déjenme agarrar, mi hojita, de acordeón, se llama, Tata Cachora, acá, en español, la palabra Tata, significa, como abuelo, sí, como de cariño, a mi Tata, Cachora, no puedo investigar, qué significa, pero se oye, muy, muy indígena, no, muy yaqui, con K, Cachora, entonces, el Tata Cachora, todavía está vivo, hace rato, acabo de ver, unos videos de él, de hace como, cinco meses, y tenía, 110 años, bueno, de hecho, todavía los tiene, si sigue vivo, para enero de 2025, va a cumplir, 111 años, dice, que tuvo cuatro esposas, y que tuvo 45 hijos, no sé, si aplaudirle a él, o aplaudirle a las señoras, porque si tuvo cuatro esposas, y tuvo 45 hijos, quiere decir, que en promedio, con cada esposa, tuvo, este, 10. no sé qué hijos, entonces, dices, ah, caray, no, pues, el respeto a las señoras, no, este señor, parece que no tenía nada que hacer, y obviamente, no tenía televisión, y entonces, este señor, es considerado, este, como uno de los sabios, uno de los chamanes, de la cultura yaqui, entre los yaquis, todo mundo lo conoce, y a veces, da, da pláticas y todo, y, al parecer, dicen otros, y él mismo lo dice, que, ese personaje, de Don Juan, este, en un buen porcentaje, por lo menos la mitad, este, pues, es él, él dice que Don Juan, también dice que Don Juan no existe, que él estuvo mucho tiempo con Carlos Castañeda, que le enseñó muchas cosas, que Don Juan no existe, pero que sí, él le enseñó muchas cosas, pero que después de esas cosas, pues, no, no hubo retorno, ¿no? Como que, de todo lo que ganó el otro, luego no se reportó, con el dinero, pero sí se llevó el conocimiento, y todavía existe, este señor, y aunque él, no escribe, este, a veces le ayudan, a que dé pláticas, o charlas, por ahí, en el estado de Sonora, yendo a Hermosillo, que es la capital del estado, para compartir su conocimiento, ¿no? Pero es un conocimiento, tipo, si ustedes esperan algo así, muy, muy, ah, voy a que me ilumine, y me resuelva los problemas, no se los va a resolver, porque es de esos, sabios, tipo como los, tipo como Buda, mucho de, de contemplar la naturaleza, de que la respuesta está contigo mismo, y que no debes echar a perder tu cuerpo, ¿no? Hay varios videos que le preguntan, oiga, ¿cómo le hace para llegar a los 110 años? Este, y, y ve bien, camina, o sea, es autosuficiente el señor, vives, vives solo, en una como cabañita, y él dice, dice, no, pues es que dice, tienes que comer bien, saberte curar con las plantas, que es lo que no sabemos, ¿verdad? Dice, no fumes, no tomes, y camina, o haz ejercicio, o sea, lo que nos han dicho los viejos toda la vida, ¿no? Más, saber curar con las plantas, hay unas personas que dicen que este señor conoce más de mil plantas, y para qué sirven, y para, y cómo se curan, ¿no? Entonces, este, dice que tenía todo escrito, en unos libros, y que un día le robaron los libros, y que no supo si fue Castañeda, o alguna otra persona, porque lo han buscado muchos a lo largo de su vida, y que de repente les perdieron sus cosas, entonces, compró nuevos libros, y se inventó una escritura, que nada más él sabe qué significa, este, se ve en los videos, tipo, como, como la, híjole, se me fue el nombre, a ver si me acuerdo, o tú sabes, Julio, ah, ya, se parece a la taquigrafía, estaba pensando, dije, ay, ¿qué le daban a mis hermanas en la secundaria, para que escribieran rápido? Taquigrafía, ¿no? La taquigrafía, son como unos simbolitos rápidos, que parece que está escribiendo un doctor, o un farmacólogo antiguo, que nomás ellos entendían, ¿no? El doctor, y el que te vendía la medicina, entonces se inventó una escritura, que nada más él se entiende, para que ya nadie, si se lo roba, pues que no le sirva a nadie, ¿no? Entonces, ojalá y pudiera publicarlo, que lo convenciera a alguien, pero quedó muy arisco, ¿no? De, no, a mí nomás me hablan para robarme el conocimiento, y pues no, no me dan un peso, ¿verdad? Y yo tengo que mantenerme, entonces, pues, no. Y bueno, pues ahí está ese famoso, este, Tata Cachora, déjenme ver si tengo aquí algo más rápidamente de él, que pueda ser interesante, le preguntaron, le preguntaron en una entrevista, que cómo le hacía para transformarse en un animal, y se les queda viendo, como que, como que la transformación, no es como el hombre lobo, o algo así como lo que esperaríamos nosotros, o lo que te dicen en las historias de miedo, dice, bueno, dice, primero, para transformarse en un animal, hay que ayunar, día y noche durante un mes, eso yo lo traduzco como, no voy a desayunar, y no voy a cenar durante un mes, o sea, nada más vas a comer, ¿no? Como los perros, una vez al día, y después de ese mes, dice que tienes que hacer, un pacto, con el espíritu, del animal, con el que te quieres conectar, entonces, a mí me suena que esta, desintoxicación, de ayuno, y también por un lado, debilitamiento, a propósito, es como para, entrar en otro nivel, con otra frecuencia de conciencia, y que en ese nivel de conciencia, a lo mejor, te puedes comunicar, con los espíritus, de los animales, no necesariamente, que te vayas a transformar, en uno, pero sí que te conectes, con uno, a todos los que vieron, la caricatura, creo que de Walt Disney, de este, la de, Tierra de Osos, parte uno, o parte dos, creo que hay una parte, donde el chamán, que sale en la caricatura, hace, no sé, un ritual, y se conecta, con un águila, para buscar al muchacho, o el niño, que se perdió, y de repente, él ve lo que está viendo, el águila, yo me imagino, algo así, no que la persona, se convierta en águila, que tampoco digo, que no se pueda, porque para eso, hay que estar ahí, y hay que seguir el ritual, no, bueno, ya que hizo esto, del ayuno, y de que hace el pacto, que no dice cómo, para conectarse, con el espíritu del animal, dice que tienes que dejar, que los espíritus, te aconsejen, y eso incluye, a los espíritus, de los animales, pero que también, los espíritus, del bosque, y de las plantas, le preguntaron, cuál era el secreto, de la felicidad, y dice que no, hay felicidad, que hay momentos felices, en la vida, pero que no es así, este, felicidad, para siempre, ¿no? Y dice, que es necesario, para todas las personas, cuando le pidieron, un consejo, que se tiene, todo mundo, que quitar, el estrés, y el miedo, y que quitándote, el estrés, y el miedo, vas a poder, tener más conocimiento, aprender cualquier cosa, y conectarte, con la naturaleza, ¿no? y dice, que las personas, y los niños, tienen que caminar, y si se puede vivir, donde hay árboles, y pájaros, pues listo, entonces, este señor, es Jackie, y se me hizo interesante, la conexión, con Carlos Castañeda, y sus libros, y todo este mundo, espiritual, así medio, para algunos, fantasioso, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves Julio? ¿Está interesante? Bueno, ahorita va a activar Julio, su micrófono, capaz de que se fue al baño, y me dejó platicando, ¿qué tal Julio? No, sí, eso que, comentas de, Carlos Castañeda, que, así es que, es su nombre, ok, este, él anduvo, buscando mucho, en todas partes, yo tengo la, ¿cómo se puede decir, el testimonio, de un, de un anciano Hopi, del que yo, he recolectado, toda la, la información, más, desconocida, que tengo, de la profecía Hopi, que él, fíjate, algo, este, este anciano Hopi, él cuenta, que, Carlos Castañeda, primeramente, antes, de ir con los indios, Jackie, él estuvo, con los indios Hopi, ok, entonces, el padre, el, el, el padre, del, de la, de la persona, que te platico, él era amigo, directo, de Carlos Castañeda, ahí en la, en la reserva, de Oribe, en Arizona, y de prueba, el, el, el hijo, del, del, del que fue amigo, de Carlos Castañeda, que, que su nombre es, este, es el, 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 el anciano Malaba, es el hijo, de quien fue, el, 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 el amigo, de Carlos Castañeda, él aún, si leíste, lo que fueron, las enseñanzas, de, las enseñanzas, de don Juan, hay una, en donde Carlos Castañeda, se refiere, a una muñeca, que, que cobra vida, es una muñeca, pequeña, bueno, yo, ahí está, yo, yo leí ese libro, ahí habla, acerca de la muñeca, y esa muñeca, precisamente, la tiene, el, el anciano Malaba, que fue un padre, que Carlos Castañeda, se la, se la intercambió, al padre del anciano Malaba, no sé por, por qué, hicieron intercambio, pero, esta muñeca, eh, tenía la, la capacidad, de cobrar vida, en ciertos días, de, del año, ok, no, no en todos los días, no, y está, guardada, en una caja, de madera especial, ok, para que, solamente, cuando esté, fuera de esa caja, se pueda activar, entonces, está ahí, ahí, simplemente, guardada, como, no pienso, que sea nada bueno, porque, algo que, que comentabas, acerca de los Nahuales, y de esa conexión, es que, en la espiritualidad, original, de, de los Nahuales, Nahuales, de, de, de estas culturas, era una conexión directa, con toda la tierra, con todo lo, lo que existe en la tierra, con la creación, entonces, ellos tenían la capacidad, y como bien lo dijiste, no de convertirse, directamente, en un animal, sino de poder percibir, y, y poder a lo mejor, en un sueño, poder tener, en, en un sueño, tener la, vivir la vida, de ese animal, y que, esto fue distorsionado, por los que, son llamados, los Nahuales, o que, más bien serían brujos, de magia negra, que ellos, si se pueden convertir, en animales, vemos a las brujas, o sea, hay un, una creencia, de que, las brujas, se convierten en bolas, o, de fuego, bolas luminosas, y que, cuando las ven de cerca, parecen como si fueran, guajolotes, no, volando, o como, o como, o la, la lechuza, y que, está la, estos mitos, de los Nahuales, que se convierten, en perros, y que, y roban ahí, a, a, gallinas, o, marranos, o lo que, lo que sea, no, entonces, esta es la distorsión, que hubo, de, de un conocimiento, pero, cuando ese conocimiento, fue usado, de, de mala manera, por eso, vemos todo esta, a, lo que es la hechicería, y todo esto, no, que, que esto va, es la contraparte, de, de, de esa conexión espiritual, de la que hablaba, no, de esa película, que, fíjate, precisamente, acabo de ver, la, la primera parte, precisamente, anoche, en donde, de, este, hermano, primeramente, por culpa de, de él, matan al hermano mayor, que es el que se convierte, en el, en el espíritu del águila, y, y después de eso, él va, y quiere, quiere ir a matar el oso, sí, el que causó, la, a toda la, el, el desajuste, que se murió el hermano, y él, mata el oso, él termina convirtiéndose en oso, sí, resulta que, un cachorro, de oso, que se le pega, es el hijo, de la osa, que él mató, porque era una mamá, sí, y cuando se le, se le da la oportunidad, de convertirse en humano, de, de no da cuenta, él prefiere, quedarse como oso, porque él siente, esa responsabilidad, responsabilidad, de criar, al cachorro, de, de la osa, que él mató, cuando fue humano, entonces, esa es la conexión, sí, o sea, es el pensar, así como el animal, así como, si un oso llega, y te ataca, cuando vas llegando, a tu casa, y tú tienes tu, tu esposa, tu hijo, tu hija, lo que sea, que tenga, y el oso llega, y te ataca, y, y, quedas ahí, mueres, es la misma, es lo mismo, que pasa, cuando nosotros, a veces, hasta por deporte, por recreación, si matamos animales, cuando este animal, tiene su esposa, animal, verdad, ya sea un venado, ya sea un oso, ya sea lo que sea, león, león, tiene su familia, tiene su círculo social, y que es lo mismo, que, que estamos haciendo con ellos, como si ellos lo hicieran, contra nosotros, y que, que ahí es donde, ahí es donde queda la, la reflexión de esa película, no, que es algo bien, bien bonito, que, de, de, de comprender. Sí, sí, esa es de las películas, buenas y bonitas de Disney, y, no como las que hacen ahora, este, sí, este tiene, tiene mucho, mucho mensaje, este, y sí, así es, ahí en esa película, tiene mucho de, la rueda de la vida, tiene mucho de, este, bueno, si tú ocasionaste esto, pues ahora es tu responsabilidad, ¿no? Me hiciste recordar con esa, diciendo que viste la primera parte, este, alguna vez escuché, pero no sé, no sé si fue de los indios americanos, o, de los, de los japoneses, o de los chinos, una de esas culturas, que, antiguamente, tenían la responsabilidad, vamos a suponer que fuera de los japoneses, por, ponérselo a alguien, ¿no? Que cuando había una guerra, este, que si tú matabas, a, a un padre de familia, y esa familia tenía hijos, este, la familia, que te dejaste, digamos, huérfana, era tu responsabilidad ahora, este, educativamente, y de mantenerlos, ¿no? Hasta que fueran grandes, como para resarcir un poquito, este, que es la misma, el mismo mensaje de tierra de osos, ¿no? De, ok, mataste a la mamá, ahora, este, ve lo que es la vida de oso, ¿no? Vivir como oso, y pues ahora cuida al hijo, ¿verdad? Ok. Y ahí se ve un gran, ¿cómo se podría decir? Un códice de honor, sí, de, de, de la conciencia de, de una persona, ¿no? Que ya sea el motivo que haya sido, pero, ese es de tomar responsabilidad, de tomar conciencia de, de, del, del acto, ¿no? Porque, a lo mejor si el padre de esa familia, ese, ese hombre que mataste, haya sido una persona mala, pero queda en tu conciencia, en tu remordimiento, que, esa persona, aunque haya sido mala, pues tenía una familia, tenía una esposa, tenía un hijo, que a lo mejor ellos no son, no eran malos, igual que, que la persona, entonces, o sea, que ese, ese código de honor, ¿no? Que, que es, es algo ya muy, muy difícil de, de que las personas lo tengan en sí, en este momento, porque ya, antes, fíjate, las personas con, con tu palabra, pueden hacer un trato, y, y, y eso es, y es algo que yo, hasta la fecha, yo lo tengo presente, porque yo le digo a las personas, en mi trabajo, ¿verdad? A mí, a veces no hacemos contratos escritos, pero yo les digo, mi palabra, eso vale, y si yo te dije, eso es, o sea, no, no, no es que me voy a echar para atrás, nada, o sea, es, es ese código de honor, esa conciencia, como gente, ¿no? Porque, tú no quisieras que eso, te lo hicieran a ti. Así es, la, la palabra tiene valor. Entonces, es como lo, lo que decía, la frase tan famosa de Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué significa esto? No tan solo que, que, que no tómelo de alguien más, pero, que tú no, no quisieras que te hicieran algo, o sea, cuando tú haces algo dañino contra una persona, está bien, ¿verdad? Pero tú no quieres que eso te lo hagan a ti. Entonces, ahí está ese, ese respeto a, a la persona, a la, al humano, al hermano, a como lo quieras ver. Sí, sí, y estas, estos pueblos, pues todavía, con todo, y los tiempos modernos, conservan algo de esto, ¿no? Yo, yo me acuerdo haber visto en días pasados, le digo, la, la entrevista a un señor, Jackie, este, y le decían, oye, este, tienen código de honor, y dijo que sí, y les dijo como siete, ocho reglas que ellos tenían que seguir, no me acuerdo de todas, pero había una regla que decía que ellos respetaban la naturaleza, y había otra que decía que ellos no eran un pueblo, o digamos guerrero, que sí sabían usar armas y todo, pero decían, el Jackie dice, no ataca, el Jackie se defiende, y entonces, eso tiene mucho significado atrás, porque, te quiere decir de que ellos, este, tienen como sus, sus valores, sus normas, de que ellos no van a invadir, así como les hacen, no van a ir a quitarle la vida a alguien así nomás, porque sí, pero que si los atacan, o, o, o atacan a su familia, pues sí se van a defender, ¿no? así es, muy bien, bueno, pues, este, hasta aquí, déjame ver si hay algún comentario, si alguien quiere preguntar algo, este es el momento, de hacerlo, y si no, y ven después este video, pues por ahí déjenos sus comentarios, este, como es un pueblo que todavía existe, todavía tiene muchos miles de personas, y ahí en Sonora, seguramente alguien, este, que conoce a un yaqui, o que es un yaqui, este, va a ver el video, y seguramente tiene mucho más que platicarnos, que lo ponga por ahí en los comentarios, para aprender más, entre todos, y los que no sabían de los pueblos yaquis, ya sean mexicanos, norteamericanos, o de otros países de América, o del mundo, bueno, pues ya saben que, así, este es el nombre de un pueblo más, de los que hay en México, que todavía nos faltan un montón, este, indígenas, que existían desde hace miles de años, y todavía, sobreviven, verdad, ya hablando, más español, que su lengua nativa, o una cosa ahí, este, revueltita de los dos, pero que siguen por ahí, y tienen sus tradiciones, y todo, ¿no? Ahí, no sé Julio, algo más que quieras comentar. Sí, mira, antes de irnos, yo sé que ya, esto ya a lo mejor no va al caso, pero, tiene que ver con los yaquis, y eso es acerca de, de los mitos de creación que tenían, y esto, desde hace un buen rato, pero, pues no, no hubo la oportunidad, pero fíjate, dice que, en los mitos de creación de los yaquis, dice que el creador, creó a los animales del océano, y permitió que algunos, emergieran a la tierra, algunos evolucionaron, algunos evolucionaron, hasta convertirse, en una forma humana, de baja estatura, que, que, de acuerdo a la, a las mitologías, o a la tradición oral, de los yaquis, este, estos primeros seres, o antepasados yaquis, fueron los surem, o suranís, y, y que estos antepasados, vivieron en una época, en memorial, y eran un pueblo, pacífico y gentil, que no, no estaba ningún gobierno, y que, es algo, o sea, que, que vino evolucionando, ¿no? Sí. Y que a lo mejor, esto no significa, que, que hayan sido, peces, sino que, los, los antepasados, de los yaquis, fueron personas, de baja estatura, que vinieron, de otra parte, de la tierra, ¿verdad? Que llegaron en barcos, llegaron por el mar, no que fueron peces, o sea, para ellos, peces, porque era la única forma, que tenían de comprender, cómo habían llegado del agua, pero más bien, fueron, otras personas, que llegaron de otras partes, y que si vemos, en la parte, donde está Sonora, y consideramos, que Sonora, en algún momento, haya tenido, una costa, que la mejor, que las Californias, hubieran estado sumergidas, que el nivel, hubiera llegado más alto, hubiera estado más alto, y hubiera llegado, hasta Sonora, entonces, pues bien, hubieran llegado, algún tipo, de navegantes, y que si vemos, la baja estatura, pues pudieran haber venido, de China, de las Polinesias, de, de alguna parte, de esos lados, no, que es la única forma, y que ahí, se puede ver también, un poco, de lo que es el, aunque los, yaquís tengan, el, el, lenguaje, del yuto azteca, tienen otros conceptos, muy diferentes, a lo que fueron, muchas de las culturas, náhuatl, y que ahí es donde, está lo interesante, más porque, están pegados, a, a la costa, no, que la mejor, tuvieran influencia, de otros pueblos, o que la mejor, son provenientes, de otros pueblos, de, de otra, de otro, continente, no, que no, que no son, originarios de América. Sí, fíjate que, qué bueno, que sacaste esto, porque, aunque es, digamos, como el origen, o lo que ellos, platica, es muy importante, ahorita que lo estabas diciendo, me acordé, que algunas partecitas, las había escuchado, y otras no, esos seres, que sí son los, los surem, o yo así lo vi escrito, con s-u-r-e-m, los surem, este, cuando dijeron, que eran seres pequeños, yo me quedé pensando, ¿no?, que dije, a qué se referirán, con seres pequeños, personas chiquitas, este, de duendes, o, o luego te pones a pensar, ¿no?, por ejemplo, los, los, los neandertales, algunos dicen, que estaban como, de nuestra estatura, pero otros dicen, que son más chaparritos, como de 1,65, o sea, que no llegan al 1,70, 1,80, pero que sí son muy fuertes, ¿no?, entonces, de repente, dices, pues, se referirán a eso, a otros seres, o a otros más primitivos, que no conocimos, ahorita, con lo que platicaste, pues, salen varios, varias posibilidades, ¿no?, de hecho, este, en el video, donde vi eso, le preguntan a una persona, oiga, ¿cuáles son los orígenes de, de los yaquis?, y él dice, bueno, un mexicano, ¿no?, descendientes de yaquis, pero se le ve bien mexicano, este ranchero, ¿no?, y dice, mire, si usted le pregunta, a los académicos, dice, a los que se supone que saben, dice, no, pues, venimos a lo mejor, del estrecho de Bering, o, del cuento clásico, ¿no?, dice, pero si usted le pregunta, a nuestros ancianos, dice, ellos hablan de esos seres, que venimos de los Urem, y tú dices, ah, caray, a veces dices, este, le voy más a las leyendas, este, indígenas, que, que al conocimiento, dice, que científico, porque luego, en el conocimiento científico, como, vinieron a América, de muchos lugares, y en muchas épocas diferentes, luego, se lo quieren achacar, a uno solo, y, y entonces, resulta que no es tan verdad, ¿no?, y siempre, detrás de cada mito, digamos, de los pueblos originales, aunque haya algo de fantasía, pues, también hay algo de verdad, ¿no?, a su manera, entonces, qué bueno que platicaste esa historia, para que la gente, que quiera saber más, pues, que la busque, ¿no?, hay mitos, mitos de, del origen de los yaquis, y pues, a ver si sale más información, o como les dije, a ver si nos escucha un yaqui, ¿no?, y nos amplía, la información, que sería muy, muy interesante. Y, pero fíjate que a veces, lo que pasa, Alejandro, que ya ni las mismas personas, sí, que son pertenecientes, a estas etnias, tienen ese concepto, ¿por qué?, porque llegó el tiempo, en donde, era una burla, el ser indígena, que, que es algo muy, ah, denigrante, de, de, de llamar a, a estos, ah, originarios. Era una vergüenza, ¿no? Exactamente, entonces, ellos se quisieron, ah, españolizar, o, o mestizar, y, se les olvidó, que esto es parte, de, de, de muchas otras, informaciones, ¿no?, que, 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 basadas en profecías, de pueblos nativoamericanos, que era, iba a ser una forma, que, que, es la profecía, de, de los 500 años, en donde todo esto, iba a ser suprimido, muchos, aunque con el conocimiento, se iban a tener que, deslindar de este, para no ser perseguidos, y para no, no ser, ah, apuntado, ¿no?, o sea, y, y todo, todo esto es parte, de, 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 de muchas cosas. Sí, es como, le voy a cambiar la palabrita, porque ya ves que allá en Estados Unidos, hay palabras que no se pueden decir, porque son ofensivas, pero, es como si, a los de piel oscura, allá en Estados Unidos, este, les preguntas, ¿no?, oye, ¿cuáles son tus orígenes allá de África?, pues, ya casi nadie los conoce, ¿no?, por lo mismo, digo, es algo, similar. Y muchas veces, ni, ni, ni los orígenes son africanos, el problema es que no conocemos a todo el proceso de migraciones y de tantas cosas que pasaron antes de que estuviéramos aquí y que simplemente tenemos un estereotipo de las personas y de los pueblos, pero es algo muy complejo que, o sea, que es muy, muy difícil de poder comprender que hay que tener estudios en lingüística, en simbología, en arqueología, en arqueología, en arqueología, en todo esto, para poderlo comprender siquiera un poquito de dónde es donde vinieron todos estos pueblos, pero si vamos a todo, a todo lo que es la tradición oral, y precisamente, y precisamente hasta en la misma Biblia se dice que Dios creó al hombre para que se multiplicara y se expandiera sobre la tierra, y es lo mismo que hablan los relatos de pueblos nativos, tanto de América como de todas partes del mundo donde se ha encontrado esta información, es que todo el tiempo era ir a las cuatro direcciones, a los cuatro rumbos, la migración, o sea, todo esto es algo que sigue siendo concurrente en todas las historias, que era el de emigrar, el de hacer pueblos, el de expanderse, entonces, la humanidad proviene de, o sea, es una sola raza, no hay, sino que más bien está, las razas que conocemos ahora, que es algo muy feo esto del racismo, ¿verdad?, ¿verdad?, sabiendo que somos todos pertenecientes a una misma raza, que simplemente este racismo está basado en colores, en la piel de cada ser humano, pero hay que comprender que de acuerdo al clima en el que estés, es donde se va a ir haciendo este tipo de, ¿cómo se puede decir?, mutaciones, ¿no?, que la naturaleza es tan sabia, que si estás en un lugar muy caliente, te va a cambiar tu pelo para que, de alguna forma, este mismo pelo sea una barrera protectora de ese sol ardiente, o a los que están ahí en el frío, pues son más peludos, ¿por qué?, la misma naturaleza, la misma evolución de la especie, te está dando ese pelaje, ese, para que puedas soportar más el frío, y eso es, o sea, algo, o sea, algo natural, y que ahora lo estamos viendo como manera, lo estamos viendo como una separación. Así es, y sí, si nos escuchan gente que hable algún dialecto, pues que se sientan orgullosos, ¿no?, yo estaría encantado de la vida, si pudiera hablar en algún dialecto de los de aquí cerquitas, de Nahualdo, de los Purépechas, a veces hay, acá en las calles, todavía encuentras, ¿no?, en Guadalajara, a las indígenas que vienen de los pueblos que todavía sobreviven, y vienen a vender sus artesanías, su comida, ¿qué hacen?, este, y nada más los escuchas, ¿no?, normalmente son más chaparritos que nosotros, y cuando ellos hablan entre ellos, se escucha un idioma bien diferente, parecido, o por lo menos a mí se me hace similar a cuando escuchas a los orientales, ¿no?, o sea, más parecido que cuando escuchas a los europeos. Bueno, no, es que, imagínate, tan solo la, 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 el pensamiento que estas gentes tenían, yo lo poco que he podido conocer acerca de, de estas lenguas originarias, algo que me causó mucho, que me llamó mucho la atención, fue la forma en que se saludaban, en tiempos ancestrales, si, esto, en, en el náhuatl, era, in ixtli, in yolot, que esto significa, en mi rostro, mi corazón, o sea, que, así como te veo, o sea, lo, quien soy, es mi ser, o sea, no, sin ningún tapujo, sin ningún nada, por eso ponías tu corazón en tu rostro, sí, y algo muy diferente a lo que vivimos ahora, ¿no?, que ahora ves a una persona que viene caminando en la misma acera y te cambia, no, no voy a hacer un, no te voy a, o un cholo, o algo, te voy a ir a saltar, o a, a, a querer hacer algo, ¿no?, que ya es algo bien diferente. Sí, ¿sabes qué, Julio?, ahorita me hiciste recordar algo, ya ves que en las películas viejas americanas, allá de, de Clint Eastwood, este, ¿cómo se llama el que había antes de él?, John Wayne, ¿no?, no sé si hayas visto, de esas películas del oeste, ¿no?, del, ¿cómo le decían?, Wild West, este, en las películas viejas de Estados Unidos, de Hollywood, cuando sacaban a los indios, no sé de qué tribu ni de qué pueblo, el saludo era, Jao, ¿no?, supuestamente, o por lo menos en las películas así sale, a lo mejor está mal dicho, pero era, Jao, ¿no?, me imagino que es como, hola, o cómo estás, o algo así, y no sé en qué lengua sea, ¿no?, a ver si sabes, ahorita me, me iluminas, pero, acá, en el señor que te digo, el de, el que conoció a Carlos Castañeda y todo eso, el Tata Cachora, él sale en unos videos con su familia, tiene hasta nietos y todo, y, y la palabra que usa para decir hola, o para decir adiós, es Jao, así, levantan la mano y dice Jao, y cuando dijo Jao, me acordé del Jao, ¿no?, y dije, será, estará relacionado, ¿no?, quién sabe, pero Jao, así saludaba y así se despedía. Es algo, fíjate, en Hawái, de la forma nativa, que yo considero que Hawái es una de las, de las remanentes de lo que fue el continente perdido de Mu, y ellos, la forma de saludar es, es Aloha, ajá, sí, la forma de decirse es Aloha, Aloha, que tiene algo también parecido, este, a, a ver si por ahí me, me, me pasas algún video de este personaje, señor, sí, que comenta, porque estas personas, fíjate, lo, lo que pasa es que en, en la vida, aquí, en, en, en esto, las personas que en realidad tienen el conocimiento, no lo pueden decir, porque, por temor a, a, a represalias, al, al sistema que, que hemos visto que terminan con personas que, que dicen una verdad, sí, entonces, tú puedes reconocer cuando esto pasa, o sea, pero algo, algo, que es, recurrente, es que cuando estas personas ya están en, en una edad, edad avanzada, ajá, ya, ya saben que ya, o sea, ya su vida ya, ya llegó hasta, a lo mejor al tope, que simplemente están esperando, la partida, ajá, dignan, a revelar, a revelar muchos de los secretos, que no, que no pudieron revelar, durante su, a lo mejor una, juventud, o una madurez, en la vida, por, por miedo, a, a, a ser eliminados, ¿no? Sí, o, o la familia, ajá. Sí, exactamente, porque, o sea, estos personajes, o, o, entidades, pues, actúan, en la forma donde más te duele, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, y, y eso es, es donde yo, de donde puedo más agarrar, la sabiduría, y verdad, de estas personas, que, que, que aparte, ¿no? Que, entre más edad tienes, pues, más te vas dando cuenta de las cosas. Yo me pongo a ver en mis hijos, que me preguntan cosas, que digo, oye, es que es una, una tontería lo que me preguntas, pero si te pones a, o, o yo me, recuerdo cuando yo tenía su edad, que yo no conocía, eh, muchas de las cosas que conozco ahora, a mi edad, ¿no? Entonces, la, los años te dan mucha experiencia, y es algo bueno, y es, es, escuchar a personas, que tienen una edad muy avanzada, porque, ellos te, o sea, eh, de acuerdo a cómo van pasando las, las etapas en tu vida, vas teniendo una percepción muy diferente, en donde ya, ya, ya puedes estar al punto, de, con certeza, basado a lo mejor, hasta en una experiencia propia, de poder dar un consejo, a otra persona, ¿por qué? Porque tú ya lo viviste, o sea, ya no, a lo mejor vas a decir, si tengo 110 años, a mí no me vas a, o sea, no hay nadie en este mundo, que me va a contar algo, sabiendo que la persona más vieja, tiene 100 años, y yo tengo 110 años, entonces, es, es algo importante, y que algo que también, fíjate, que se me hace, algo para remarcar, recalcar aquí, es que en la profecía Hopi, al final de la profecía, se menciona, que en tiempo, en un tiempo, posterior, al que estamos viviendo, en el tiempo nuevo, dice que se va, a tener mucha conciencia, mucho cuidado, sobre los ancianos, porque ya que en ellos, es donde toda, toda la sabiduría, va a estar puesta, y es algo que, en este momento, no hacemos, porque lo primero, que cuando tenemos nuestros padres, renegamos de ellos, y vamos y los metemos, a los asilos de ancianos, o andamos peleándonos, con hermanos, de no quererlos cuidar, siento cuando, o sea, cuando ellos, cuidaron de nosotros, cuando no teníamos nada, entonces, es algo que, que está haciendo, esa pérdida de amor, que estamos teniendo, como, como personas, y que, hay que, hay que recordar, y, y simplemente, que se pongan al revés, no, pensar en el futuro, dices, los mandas al asilo, dices, y a ti, vas a estar a gusto, con que te manden al asilo, ¿verdad? Ok, claro, que hay unos asilos, más decentes que otros, ¿no? Este, pero, muy bien, pues bueno, pues muchas gracias, por todo eso, que comentaste Julio, porque salieron puntos, finales, muy importantes, unos que ni me acordaba, y otros que no sabía, y yo creo que también, a la gente que, que está escuchando, o que vaya a escuchar, después de este video, pues, te va a parecer muy, muy interesante, ahí los, los surem, y el saludo, el jajo, y todo eso, a ver qué nos cuentan, bueno, pues entonces, nos despedimos de la gente, ¿verdad? Este, hasta la siguiente semana, vamos a ver qué otro tema sacamos, o de qué otro pueblo hablamos, que es interesante, porque yo te aseguro que hay gente, que a lo mejor, sobre todo los que viven fuera de México, a lo mejor, nada más conocían, a los mayas, y los azteca, ¿no? Y ya de repente, que hemos hablado, este, y a lo mejor nada más, bueno, en toda América, a lo mejor conocen, a los azteca, los maya, a los inca, y a lo mejor uno de, ya de Estados Unidos, ¿no? Pero ya de repente, con lo que hemos sacado, que los chachapoyas, que los cocas, que los no sé qué, y no, ojalá y estuviéramos a la mitad, pero no, todavía falta un puño, ¿no? Entonces la gente se da cuenta, de que, wow, ¿no? Pues es que había un montón de pueblos, algunos relacionados, otros no, con su propia, este, cultura, y pues, eran diferentes historias, era como, como allá en Europa, ¿no? que los vascos, que los, de Extremadura, que los no sé qué, que los celtas, ah, pues acá igual, un montón de gente, cada una con sus características especiales. Bueno, Ale, y antes de que se me olvide, y de terminar esto, hay una referencia, que dice, que el, el lenguaje de los yaquis, siendo un, un derivado del, el náhuatl, que es el yutaspeca, también tiene, una, ¿cómo se pudiera decir? Una, su, su variación, o sea, que también, tiene una influencia, de lo que, lo que fue de los pueblos, purépechas, oh, mira, qué interesante, estando sobre la, sobre el, el mismo lado, de Michoacán, de la costa, o sea, pues estuvieron, en la misma costa, ah, pues escasos, ah, que serían, a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, no sé cuánto, cuál sea la distancia, más o menos, entre los, purépechas, y Sonora, bueno, la mejor más, 60 millas, a 60 kilómetros, por hora, unas, 15, 20, 24 horas, a Tijuana, sí, yo creo que sí, sí va a ser, un tramito más largo, pero eso lo hace, más interesante, porque por ejemplo, los purépechas, son, en lo que, ahorita conocemos, como Michoacán, pero Michoacán, está pegado a Jalisco, ¿no? Entonces, una parte de Jalisco, seguramente, del sur, también había purépechas, ahorita, actualmente, si te vas por la costa, caminando, o en barco, este, si sales de Michoacán, tienes que pasar por Jalisco, luego, bueno, está Colima, pero Colima, es un pedacito, ¿no? Entonces, es Colima, Jalisco, luego, llegas a Nayarit, que es un estado, más chico que Jalisco, pero más grande que Colima, y después de Nayarit, todavía sigue, el estado de Sinaloa, que ese está larguito, ¿no? No tanto como Veracruz, pero está larguito, y luego ya, y luego ya sigue Sonora, entonces, como son tres estados, los que tienes que atravesar, después de que sales de Michoacán, para llegar a, a Sonora, yo me imagino que sí, han de ser, pues, a lo mejor más, ¿no? Pero por lo menos, unos 500 kilómetros, no sé, serían unos, ¿qué serán? no sé, 300 millas, o algo así. Sí, más, más o menos, ah, es, o sea, está, está un poco largo, pero, no es que iban caminando, es que si consideramos que a lo mejor todo eso era una costa, se iban costeando en barcas, lo mismo con los mayas, o sea, hay influencia maya en lo que es la península de la Florida, está este sitio arqueológico que se conoce como Crystal River, esto ya está allá en el norte de la Florida, ya cercano a lo que es Georgia, y ahí hay influencia maya, y precisamente en ese lugar de Georgia, de ahí cerca de Crystal River, ahí es la única parte donde se encuentra el, el ingrediente primario para, para hacer la, lo que era la pintura azul, ritual de los mayas, entonces no, no es algo extraño que hayan tenido la capacidad, de poder recorrer distancias grandes en embarcaciones, mediante el mar o mediante ríos, porque por eso queremos todo lo que fueron las culturas, también aquí en Estados Unidos, que se desarrollaron, que están a lo largo del Mississippi, a lo largo del río Colorado, y es donde está la vida, donde está el agua. Sí, sí, no, no, que es posible, es súper posible, ¿no? Ya ves, la ve, hace pocas semanas hablamos de cuando los incas llegaron a las polinesias, ya después de eso todo es posible, ¿no? Sí, es que hubo una, una interconexión cultural en, en todas partes donde, el humano por naturaleza tenemos esa, esa capacidad, o esa cosa de tener la curiosidad, Tenemos la curiosidad de, de buscar y, y siempre en la historia ha habido intrépidos, ¿no? aquellos hermanos que se decidieron hacer un, o un aparato, un, una cosa que volara, ¿no? y que a lo mejor contra viento y marea y la lograron y ya, ahora vemos aviones comerciales y todo eso, o sea, todo es parte de la naturaleza de, de la humanidad el buscar todo este tipo de cosas. Sí, sí, así como ahorita que platicaste eso, como dato histórico, si alguien se pregunta, oye, ¿en qué año hubo contacto entre los yaquis y los españoles cuando llegaron? fue según lo que hay en internet en 1533 y pues es muy interesante porque si recordamos que en 1521 fue cuando derrotaron a la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? allá a los aztecas y, y después más o menos eso fue en 1521. Bueno, en 1527, 28, ya andaban por acá por Jalisco, ya listos para hacer la guerra, este, a lo que después se llamó la Nueva Galicia, y este, y en los yaquis en 1533, entonces estamos hablando que, de, como cinco años después de que estaban ya conquistando acá lo que hoy es Jalisco, se fueron allá al norte y ya andaban allá en Sonora, o sea, definitivamente los españoles eran, eran bravos, ¿no? para, hay que reconocerles que eran unos exploradores y unos conquistadores, este, pues muy aventados, ¿no? para irse a terrenos que no conocían, este, eso sí hay que reconocerlo porque México tiene un montón de climas, y de estar en un clima muy bonito que, que era por acá en Jalisco, bueno, todavía, pero antes más, a irse allá al desierto de Sonora que está de la fregada, este, allá sí, si no llevas, si no sabes por dónde irte y no llevas agua, en unas horas te mueres, ¿no? de desirratado. Sí, esta gente de Alejandro, ah, pues no eran personas como nosotros en este tiempo, o sea, en aquellos tiempos tenían todo ese conocimiento de la supervivencia en climas extremos y todo esto, ahora se nos hace una, una hazaña, porque ya nosotros no, no conocemos y no tenemos ni siquiera la experiencia de, de, de todo eso, pero en tiempos antiguos, eso era algo normal, ¿no? o sea, algo que, que, y especialmente como para un soldado, es como, ahora, a las élites en los ejércitos, están entrenados para, soportar cualquier tipo de calamidad, ¿no? en aquel tiempo a lo mejor no tener ese régimen así tan, tan severo como, en forma de entrenamiento, pero el mayor entrenamiento es el que si no sabías cómo sobrevivir en un, en un clima adverso, te llevaba a la desplegada, entonces era la, la supervivencia, o el punto entre vivir o morir, ¿no? y, y la inteligencia, no, pues siempre gana, ¿no? y, y también la, la inteligencia de rápidamente conquistar y luego buscar alianzas, ¿no? porque, pues los españoles siempre iban acompañados de, de, de nativos, los que iban conquistando y se iban haciendo aliados, porque si no, pues no, también no hubieran llegado hasta allá, o sea, ellos traían todo, ¿ah? de ahí, de ahí es donde ellos se colgaban, ¿no? como, de, o buscaban a alguien que les enseñara cómo eran la, las formas del, del, del terreno en donde estaba, que por lo general tenía que ser un nativo que fuera de ahí, que ese nativo iba a saber qué comer, estando en el monte, qué cazar, buscar dónde está el agua, cómo buscar el agua, todo eso, ¿no? no, tontos no eran, ajá, definitivamente, y eran, el problema aquí que, que muchos de los pueblos, no es como los, los pintan o los grafican, en, en, todos esos libros de, que hay sobre la conquista, sino que, en la forma que vemos, aquí los pueblos eran pacíficos, porque muchas, 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 a libros antiguos, he leído que, que los españoles eran comidos, por los nativos de aquí de América, y eso nunca fue cierto, si hubiera sido así, pues se hubieran comido a Hernán Cortés, no, pero, en cambio, vinieron, muchos de los, de los, de las personas, caciques, de los pueblos, y le entregaron mujeres, dijeron, tengan mujeres, tengan oro, tengan esto, tengan comida, todo, o sea, les dieron una, una, un recibimiento, como, o sea, de, que te, de, de reyes, sí, sí, como para, para hacerse los amigos, no, de mira, no me ataques, te doy esto, nos hacemos compadres, y ahí muere, o sea, o sea, había regalos, o sea, y a lo mejor, no con esa intención, pero decía, no, mira aquí, o sea, y ahí podemos ver, que no, no es que, eran pueblos primitivos, salvajes, sino, ellos ya tenían una conciencia, de, de las cosas, si no, pues simplemente hubieran llegado, como cuenta la historia, que llegó Hernán Cortés, con, con 100 marineros, y, y algunos caballos, entonces, que, venías contra miles, y miles de personas, entonces, es una, una, o sea, no tiene lógica, lo que cuenta la historia. Sí, sí, no, pues cuando, cuando llegó Hernán Cortés, digamos, a conquistar este Tenochtitla, este, por lo, por lo menos, lo acompañaban, como, 10 mil indígenas, ¿no?, de varios pueblos, principalmente, los tlaxcaltecas, de Tlaxcala, que ya se habían hecho cuates, por decirlo así, y, pues, ya iba el montón de gente, entonces, una cosa, es que fueran los líderes, ¿no?, los estrategas, los, pero, pues, si no fuera por todo el apoyo, de los que ya estaban cansados, ¿no?, de, de estar, pues, bajo los impuestos, y el trato de los aztecas, pues, no, no hubieran podido contra ellos. Y sí, así fue como le cayó todo, después de eso, ¿no?, fue la maldición que le cayó a todos los pueblos, porque, como estabas diciendo, ¿no?, ya, para, el 1528, 2029, ya los españoles habrían llegado ya al territorio Yaqui, sí, y el 1533, ajá, que no solamente llegaron por la parte de, de lo que fue del sur de México, sino que hubo otras exploraciones que llegaron de lo que fue a Florida, sí, esta fue el, los, los que llegaron con el pueblo de los Hopi, de los Zunis, que fue la exploración de Cabeza de Vaca, que él llegó, pero llegaron allá desde San Agustín, en la Florida, muy lejos, que atravesaron todo lo que es Estados Unidos, desde una costa hasta la otra, entonces, imagínate la capacidad que tenían esas personas en aquellos tiempos, el conocimiento de cómo poder sobrevivir, algo que, o sea que ya definitivamente nosotros ya en este momento, no cualquiera tiene ese conocimiento. Así es, y todos los nombres que quedaron también acá por California en Estados Unidos, no, pues San Diego, pues es nombre español, ahí Santa Clara, simplemente, fíjate qué curioso se oye, este, tú puedes pronunciar, este, en, en inglés, todos los ciudades que tú quieras, pero te vas a la capital y, ah, no, ahí es LA, y ¿qué es LA? Los Ángeles, ¿no? Sí, es que todo, o sea, todo tiene la influencia de, de, española y nativa, porque ya te vas más para el norte, y, y todo, o sea, desde Utah, tiene ya un, un significado ya nativo, te vas para Oklahoma, tiene significado nativo, te vas para, ah, al norte, a lo, a lo que es este, a Cleveland, a lo que es Ohio, todo eso, son nombres nativos, pero que la gente desconoce, pero es como en México, o sea, vas allá que, 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 ah, ah, ¿cómo se llama este del, del Coyote? ¿Coyocan? Sí, o sea, todos, todos los nombres de, de las, de las comunidades ahí de los, ah, municipios, o no, no, no sé cómo se llaman. Sí, sí, los municipios, o las, o los pueblos, o las ciudades, ¿no? De hecho, acá, todos tienen nombres de, de nativo, que ahí lo mismo, en Elisco, o sea, Zapopan, todo eso, si no es, si no es influencia española, es influencia nativa del lugar. Sí, sí, en todos lados, por ejemplo, hay acá, en todos lados, vas a encontrar un pueblo que se llama San José, Santa María, este, San Juan, pero, luego viene siempre un nombre, Nahual, ¿no? O un nombre indígena, que, por ejemplo, San Pedro Tlaquepaque, y más conocido como Tlaquepaque, ¿no? O San Juan Coyoacán, o San Juan de los Lagos, o San Juan, pero luego viene el otro nombre, ¿no? Siempre, el, el indígena, que es el que le da el toque. Y eso es en todo, en todos lados. Sí. Lo que pasa es que no lo reconocemos porque no, no conocemos la historia. Así es. Mira, a Seattle, Sí. Es el Seattle, Washington. Seattle es una tribu, del norte, ya casi de, entre Canadá y Estados Unidos. Ohio es otra tribu, o sea, son diferentes cosas, pero no conocemos, y uno es, no, es que está en inglés, no, es que no es ni siquiera en inglés. No, no, como, como, como Minnesota, ¿no? También ha de ser palabra nativa, supongo. Sí, o sea, muchas, que, que al momento, o sea, las tengo en la mente, pero no recuerdo, porque yo una vez hice un estudio de eso, pero hace, seis, siete años, ¿verdad? Y no, no la recuerdo, pero, me viene a la mente esa comparación, o sea, todo el tiempo, y en cada parte, o sea, vas a cualquier país, ponte a hacer una, así, una búsqueda en los nombres de, de ciudades y estados, y todo es una mezcla entre, entre Europa, y, y lo nativo, o sea, todo el tiempo está, o sea, una mezcla, todo el tiempo, o sea, como, ahí se ve donde, donde hubo ese invasión, de, sí, sabes que me recordaste, ahora sí ya nos estamos yendo para otro lado, ¿verdad? Pero bueno, para cerrar con broche de oro, este, en la semana, por aquí en el canal, vi comentarios de la gente, y hay una persona, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que es Antonio, pero a lo mejor me equivoco, de España, que escribía, y él decía, que allá en España, hay una persona, que me puso el nombre, pero ahorita no lo tengo a la mano, que era descendiente de Moctezuma, y que anda por allá, y que ya no tiene el apellido Moctezuma, pero es de la realeza, todavía española, me dijo que era el duque de no sé dónde, pero en un lugar allá en España, y que resulta que era descendiente de Moctezuma, y dije, ah, mira, qué interesante, lo voy a buscar, te lo voy a mandar, y en el siguiente video, damos el nombre nomás, para que la gente no se quede con la duda. Fíjate, que de eso, eso era algo, que pasaba todo el tiempo, cuando había la invasión, de otro pueblo, o de otro reino, todo el tiempo, se consideraba, a la casta real, porque, de alguna forma, o por alguna razón, esta casta real, tenía algo que ver, o tenía una, una importancia especial, que se consideraba, y se guardaba, a todos los hijos, y toda la descendencia, de Moctezuma, se le llevó, a lo que era, el reino de España, y se le guardó, y se les dio, todo lo que necesitaban, pero, por qué, ahí no sabemos, es algo que se tiene que investigar, porque, si tanto fue, la, ese genocidio, que sucedió, en las Américas, entonces, ¿por qué? fue un genocidio, entonces, ¿por qué se guardó, esta casta? Así es, personas, esta familia, que, que vendrían a ser parte, de, de esas mismas, gente, que vinieron a exterminar, o acaso, es que eran, otra, otra genética, ¿no? Que ahí es donde viene, la, la investigación, y lo que, lo que queda, como misterio, porque yo, todo el tiempo, me he preguntado eso, ¿por qué? ¿Por qué, se guardó, a, a esta, a estos hijos, descendientes de Muctezuma? Ok, vamos a investigar, un poquito, un tipo de honor, o sea, algo genético, ahí queda la, pregunta. Queda la duda en el aire, sí, tienes razón, puede que sea, nada más por cuestión política, ¿no? De, bueno, este, la realeza, con la realeza, para mantener el pueblo, más tranquilo, puede ser algo lógico, o, o puede ser, este, alguna otra, motivo, ¿no? Ya más peligroso, así, más de conspiración, o alguna cosa, vamos a investigar, un poquito de eso, y luego les comentamos, por aquí, a ver qué encontramos. Pues, muchas gracias, Julio, entonces, vamos a despedirnos de la gente, para que se vayan a dormir, y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!